La Bolsa de Cereales de Córdoba presentó esta semana su nuevo libro La Agroindustria Cordobesa 2019-2020 Un diagnóstico para mejorar la toma de decisiones Un placer volvernos a reencontrar, aunque sea por este día Primero felicitar a todo el equipo que ha trabajado en esta decimotercera edición del anuario de la Bolsa Y fundamentalmente resaltar y agradecer el acompañamiento del periodismo Porque toda la información que generamos no tendría sentido si no logramos una difusión adecuada Y en eso es muy importante el compromiso que día a día vamos amalgamando Junto con todo el staff del periodismo cordobés y argentino Este año la premisa es la agroindustria cordobesa 2019-2020 Un diagnóstico para mejorar las decisiones El paso de esta pandemia sin lugar a dudas va a generar cambios en las conductas mundiales Y muchas de ellas van a quedar arraigadas para siempre En nuestro país, aparte de la pandemia, estamos afrontando cambios O intentos de cambios muy profundos Que pueden afectar no solo a la economía, sino al diseño del país Al que mucho apostamos, que mucho hemos adherido, que hemos respetado Y esto configura un escenario particularmente confuso y traumático Que estamos transitando y que durante el 2021 seguramente vamos a tener que seguir modelando En un mundo cada vez más globalizado y complejo Contar con datos confiables es una necesidad imperiosa Por ello, la generación de información para la toma de decisiones Es parte de la visión de la Bolsa de Cereales de Córdoba En el último año, la agricultura cordobesa logró el segundo mayor volumen de su historia Cosechando más de 39 millones de toneladas de granos Estos datos y muchos más son presentados en una obra que se constituye como material fundamental de consulta En este trabajo, se podrán descubrir los aspectos agronómicos, económicos y meteorológicos Que marcaron el último ciclo agrícola Brindamos información de área sembrada, rendimientos, área cosechada, producción, precios, clima, plagas y malezas Estado de cultivos, entre otros puntos claves Nuestro staff multidisciplinario Complementado con una potente red de colaboradores Y el empleo de innovadores métodos de recolección y procesamiento de datos Posibilitan esta profunda caracterización de la agricultura local Porque necesitamos saber cómo estamos produciendo Para entender el presente y para asegurar nuestro futuro en armonía y con sustentabilidad Presentamos la agroindustria cordobesa 2019-2020 Un diagnóstico para mejorar las decisiones www.bccba.org.ar Nosotros quisiéramos mostrar lo que sería este proyecto que nosotros titulamos Inteligencia de negocios aplicada al agro y dominio de datos espaciales Bueno, este proyecto que forma parte de lo que sería la constante innovación que tenemos como institución Se encuentra principalmente conformado por lo que fue la construcción de un almacén de datos Con todas las fuentes de información que nosotros manejamos dentro de la bolsa Principalmente lo que sería nuestra red de estaciones meteorológicas Estaciones que están distribuidas a lo largo de toda nuestra provincia También tenemos información y datos que provienen de nuestra red de colaboradores DIA Datos provenientes del departamento de economía, del laboratorio comercial También principalmente de lo que sería calidad de trigo Y por último, también vinculamos allí información y datos provenientes de fuentes de imágenes satelitales Y datos geográficos o capas de información espacial Que nosotros generamos dentro de la institución Toda esta almacén de datos es posible explotarlo a través de herramientas de inteligencia de negocios ¿Y qué significa eso para el usuario final, para el público? Básicamente significa que van a poder acceder a través de tableros públicos interactivos A nuestra fuente de información o nuestra información que tenemos de alguna forma registrada en esa base de datos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!